Bendiga a todos, hoy voy a hacer una estrella que se llama Limpio Estoy by Natalie Grant para la gloria del Señor Lo ves, veo el quebranto, mas tu belleza ves, y me ayudas a creer Restaurando estás, mi ser No hay nada tan sucio, que tu no hagas digno Tu misericordia me limpio No hay nada tan sucio, que tu no hagas digno Tu misericordia me limpio Lo que estaba muerto, vive hoy Mi corazón late, late todo mi ser Reviviendo estoy en tu propósito Restaurando estás, mi ser No hay nada tan sucio, que tu no hagas digno Tu misericordia me limpio Me limpio No hay nada tan sucio, que tu no hagas digno Tu misericordia me limpio 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 Sacrificio me liberó, tu sangre roja, Dios me banqueó, mis ropas sucias purificó, limpio soy. Sacrificio me liberó, tu sangre roja, Dios me banqueó, mis ropas sucias purificó, limpio soy. Limpio soy, limpio soy, me haces, me levás, limpio soy. Limpio soy, limpio soy. Gracias por ver.